Los efectos de la pandemia de COVID-19 en la economía de Costa Rica provocaron el cierre permanente o temporal del 30% de las pequeñas y medianas empresas. Pero cuando se cierra una puerta se abren otras. Soy Cristian Rivera y hoy les traigo este ejemplo de emprendimiento. Hola, mi nombre es Sabrina, soy venezolana, soy artesana, realizo sellos hechos a mano, cabales de una variedad de sellos que puedo realizar tanto como para escuelas, para el uso de los profesores, de sus niños, para tarjetas de invitaciones, para hacer papel de regalo. Es una tarea artesana que la comparto tanto con niños como con adultos. ¡Gracias!